Son 10 años que cumplimos, de gaitas y buen cantar, aquí están sus parranderos, aquí están los bailadores que han venido a celebrar. Tráiganme una copa, tráiganme una copa, yo me quedo aquí, en el cumpleaños que están celebrando los del curarín. Tráiganme la copa, tráiganme la copa, este queda aquí, en el cumpleaños que aquí celebramos los del curarín. Son 10 años que cumplimos, de gaitas y buen cantar, aquí están sus parranderos, aquí están los bailadores que han venido a celebrar. Son 10 años que cumplimos, de gaitas y buen cantar, aquí están sus parranderos, aquí están los bailadores que han venido a celebrar. Son 10 años que cumplimos, de gaitas y buen cantar, aquí están sus parranderos, 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 aquí están sus parranderos. Aquí están sus parranderos, aquí están los bailadores que han venido a celebrar, son diez años que cumplimos, de gaitar y buen cantar, aquí están sus parranderos, aquí están los bailadores que han venido a celebrar. ¡Ambredo! ¡Y decían que no! ¡Otra! ¡Eso! ¡No podemos ganar! Es fecha propicia, es fecha propicia, digo con razón, que si tienes fiesta, nadita, nos cuesta prenderte el rumbón. Es fecha propicia, es fecha propicia, digo con razón, que si tienes fiesta, nadita, nos cuesta prenderte el rumbón. Son diez años que cumplimos, de gaitar y buen cantar, aquí están sus parranderos, aquí están los bailadores que han venido a celebrar. Son diez años que cumplimos, de gaitar y buen cantar, aquí están sus parranderos, aquí están los bailadores que han venido a celebrar.